Hola, bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a aprender a hacer un nombre para un dormitorio o una habitación infantil. Os voy a enseñar varios trucos para poder trabajar con fieltro y hacer decoraciones con él. Pues lo que tendremos que hacer es con las piezas. Las ponemos encima de nuestro trozo de fieltro, las colocamos bien encima. Yo tengo los alfileres puestos porque esto sería una pieza doble. Haríamos una pieza doble con el fieltro que entrará dentro de la plantilla. Y para que no se mueva o para que no sea más fácil después el recorte, pondríamos unos alfileres por medio, como he hecho yo aquí, para asegurar bien que luego a la hora de recortar no cortemos más las dos caras. Pues así es como nos quedaría luego con las piezas por dentro y ahora lo que tenemos que hacer es desamblar todos los alfileres y le daríamos la vuelta a las dos caras por igual. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque a la hora de recortar la pieza puede ser que se quede el borde de esta cara pintada con el color de jaboncillo. Entonces lo que no queremos es que se quede el color después cuando cosamos en el reborde. Entonces lo que hacemos es darle la vuelta a las dos piezas y dejamos los posibles restos de jaboncillo por dentro de la costura. Nuestra pieza iría asamblada así, de esta parte, con la oreja izquierda mirando hacia adentro. El nombre terminaría aquí. Entonces como vamos a hacer primero el ensamblaje de todas las piezas pequeñas en la cara de delante, porque las vamos a coser a mano, pues cogeríamos la cara exterior y éstas las reservamos para después, cuando vayamos a cerrar todo el muñeco. Vamos entonces a comenzar a coser las piezas, pero antes una cosa que os quería comentar era que cuando vayáis a marcar las piezas pequeñas delante o las piezas que van cosidas, cuando vayáis a marcarlo encima de la pieza, no las pongáis de cara hacia delante, ¿vale? Ponedlas siempre todas, todas del revés. Las ponéis del revés y las marquéis con el jamoncillo del revés. ¿Por qué esto? Porque si lo hacéis de esta cara, cuando vayáis a recortarlas se va a quedar como os he comentado antes con esta. El reborde se os va a quedar coloreado, por mucho que recortéis bien, corréis el riesgo que reborde se os quede con el color del jamoncillo. Entonces, si lo hacemos del revés es más fácil, lo recortamos tal cual, sin tener que estar mirando a ver si nos hemos dejado color o no, y una vez que la tenemos aquí recortada, le damos la vuelta, ¿vale? Porque todas las piezas, ninguna de las piezas que tenemos aquí en la plantilla es simétrica. Pues una vez dicho esto, vamos a comenzar a ir uniendo piezas. Aseguramos bien, a la altura que veamos que es la correcta, aseguramos con un alfiler antes de empezar a coser. Voy a explicar al principio del punto cómo se hace para la que no sepa o el que no sepa hacerlo. La mano siempre debe de ir por encima de lo que estemos cosiendo y la aguja la sacamos siempre por arriba. Vemos que la separación o la distancia sea la que nosotros queremos, entre punto y punto, y siempre cosemos por encima. ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos cosidas nuestras orejas y ahora vamos a seguir con la carita. Estas dos piezas primero las cosemos así, una con otra, encargamos igual que antes, aseguramos con un alfiler y empezamos a coser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos la carita terminada la vamos a unir aquí al cuerpo, como hemos dicho antes, pero tenemos que fijar primero la pieza del color de la barriga y la vamos a poner debajo de la pieza de la cara, porque si la ponemos por fuera, si primero unimos la cara y después la barriguita se nos va a ver por aquí el corte de una pieza con otra. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla por dentro y apoyarla en la pieza de la cara. Tiene que asegurar que no se quede la pieza por fuera. Bueno, ya le hemos cosido la parte de la carita y de la barriga, nos queda seguir con las dos patitas y vamos a coser como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Mirad, ya tenemos las dos patitas cosidas, ahora vamos a coserle el contorno de las uñitas al igual que está dibujado aquí en la plantilla. Es muy sencillo, que solo son un par de puntos, vamos a ver si con un punto quedaría lo suficientemente marcado y si no, pues le volvemos a dar otro más, otra pasada. Vemos que con uno se queda un poquito fino, pues le volvemos a dar otra pasada. Eso ya depende del cabo con el que estéis cosiendo. Si el cabo es más fino, pues lo pasáis dos o tres veces más hasta que veáis que ya el grosor que viene es suficiente. Bueno, pues ya tenemos las patitas hechas, nada más que nos falta coser las dos patitas delanteras. Bien, pues vamos a finalizar este trabajo pegándole las dos últimas piezas, bueno, las tres últimas piezas con silicona. Y ya lo tendríamos listo para comenzar a coser y ya lo tendríamos. ¡Gracias! 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 Pues ahora que ya tenemos nuestras dos partes terminadas, el último paso es unir las dos partes. Vamos a fijarlas primero con alfileres para que cuando estemos cosiendo que no se nos mueva ninguna de las dos piezas. Nos aseguramos bien de que los dos resguardes coincidan y empezamos a coser. Otra cosa que voy a explicaros de paso es cómo se realiza correctamente el punto de efecto. Yo he estado echando un vistazo por aquí por los vídeos y he visto en tutoriales que hacen un verdadero lío a la hora de hacer el punto. Sacan la mano y le dan la vuelta y cogen el cabo. Bueno, un lío. Y lo único que vais a conseguir haciéndolo así es que venga al fin del mundo y os pille todavía cosiendo la pieza. Así que vamos a ver. El punto de efecto no tiene ningún misterio, pero simplemente no hace falta mover la aguja como en cualquier otro tipo de punto. Pasamos el cabo por delante y por debajo. Y lo único que tenemos que hacer ahora es tirar. Ya no hace falta hacer ningún malabarismo más. Lo vuelvo a repetir otra vez para que se vea. A ver si se ve bien. Desde aquí se pasa el cabo por debajo de la aguja y por delante y se tira. Así siempre. Y así ganaremos tiempo. Lo hacemos súper rápido y que el punto no salga bien. Luego ya vosotros decidís si queréis que el punto esté más junto, más separado o que quede más profundidad. Bueno, ya eso ya como vosotros ya veáis. ¡Suscríbete al canal! 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 Y metemos la aguja por en medio de las costuras para cerrar el punto y la pasamos por aquí en atrás y ahora tiramos un poquitín del hilo tiramos un poquito, cortamos vale, y ya lo tenemos por último vamos a hacerle el atrezo al muñeco os voy a ir dando algunas ideas para que vosotros cojáis las que más os gusten y podáis decorar los muñecos como mejor veáis mira, vamos a hacer una margarita vamos a hacer dos círculos para hacer la margarita se puede hacer simple con una sola hoja o con más de una vamos a hacer dos uno más grande y otro más pequeño para que se vean las hojas de las dos de las dos láminas hacemos el círculo lo más redondito posible el que quiera utilizar un compás también se puede vale, terminamos las dos para hacer una margarita es muy sencillo la doblamos por la mitad y hacemos dos cortes uno por aquí sin llegar al centro y por el otro lado y ahora la volvemos a doblar por la otra mitad así la cogemos bien y hacemos la misma operación por aquí y por aquí y ahora exactamente lo mismo en las mitades la doblamos y voltaríamos por aquí vale, la teníamos ya cortada ahora solamente tenemos que cortar los picos que cortarían estos picos para que le formo al pétalo vamos a cortar primero los de un lado así iremos más rápido y después los de los dos bien, pues ya tenemos una hacemos exactamente la misma operación con la otra y ahora seguimos para terminar de montarla bien, pues ya tenemos nuestras dos nuestras dos margaritas hechas las vamos a reservar y ahora vamos a hacer otro tipo de flor diferente que va a ir completa vamos a hacer exactamente igual voy a volver a repetirlo para que veáis como se hace vamos a hacer un círculo y alrededor de él vamos a ir haciendo ondas por todo alrededor una vez que tenemos las ondas hechas da igual que estén que estén parejas como que no después eso no se va a notar una vez que las tenemos hechas vamos a cortar una cinta justo por el interior cortamos en cualquier punto en diagonal y volvemos a ir haciendo más ondas así está completa hasta que nos quede muy poquito y terminamos ahora lo que vamos a hacer yo tengo la pistola preparada la vamos a fijar con silicona cogemos de la parte final del extremo y le vamos a dar un par de vueltas alrededor para fijar el centro y de ahí vamos enrollando hacia afuera se nos quedaría tal que así vamos a fijarla aquí con un punto de silicona por aquí y un pelín por aquí muy poquito porque por aquí después la vamos a fijar si queréis hacerlo ya antes de que seque la silicona y tenéis claro de dónde la queréis poner pues directamente con la silicona caliente la pegáis yo la voy a dejar enfriar porque no tengo claro dónde la voy a hacer todavía voy a hacer primero todas las flores y vemos todas las vamos encajando hasta que veamos dónde nos gusta más vamos a hacer otra con el mismo procedimiento cogemos el extremo cogemos el extremo y vamos enrollando alrededor bien y una vez que la tenemos terminada cogemos los dos extremos en uno de los laterales que no se nos vea mucho y unimos le damos un puntito de silicona bien pues mientras se secan las flores vamos a terminar la margarita pondríamos el pequeño en delante y con los pétalos que no coincidan unos con otros para que se vean para que se vean las dos yo lo voy a poner lo voy a coser con con este tipo de perlitas que llevan el agujero en el centro que valen sobre todo para decorar embordados y trabajos así creo que en algunos sitios se llaman o le llamáis Akira y bueno hay infinidad de posibilidades para poder decorar que se vean las flores 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 pero ahora que he dado mi bien es no 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 ¡Suscríbete! Bien, pues ya hemos terminado nuestro primer muñequito del cartel, vamos a pasar al siguiente tutorial, que será el vídeo de Bambi, y bueno, espero que os haya gustado este tutorial, dedos arriba y compartid, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!